En el día de mañana, 14 de agosto, los trabajadores de la AFIP nos vamos a juntar para realizar una asamblea, una jornada nacional de esclarecimiento en realidad con motivo de no haber tenido respuesta al pedido de palitaria salarial libre en el año en curso y además de otros motivos que van siendo ya de cuestiones internas de la casa como las bajas vegetativas, carreras, escalafón y un montón de situaciones que el trabajador impositivo hoy se ve negado. A esta altura de los acontecimientos, ¿qué tenemos que decir? ¿Que no se descarta muchas actividades? ¿Que puede ser una de las propuestas? Mire, eso es una posibilidad que está en evaluación en el ámbito de la mesa directiva nacional. Hoy por hoy, al no tener paritaria, los trabajadores de impositivo nos estamos juntando de norte a sur y de este a oeste en el día de mañana para hacerlo visible y para responsabilizar al administrador federal, Ricardo Echegaray, por haber roto la paz social y en ese sentido que se digna a conversar con los trabajadores y poder brindar la paritaria salarial. ¿Hay algún tipo de conversación en el medio o directamente está todo estancado? Y hasta el momento ya se han realizado 5 reuniones y de ninguna hemos tenido resultado, por eso que el conflicto ya se va sacando hacia afuera y va aumentando su tramo. La última, ¿cuál es el grado de participación de los trabajadores en el orden local en este tipo de asambleas? Bueno, nosotros en estos días hemos estado recorriendo las oficinas, el trabajador impositivo siente que está siendo dejado de lado respecto de todos los demás trabajadores del Estado, ya que todos han tenido su paritaria, como realmente el gobierno nacional se enorgullece y entiendo que así lo tiene que hacer por las paritarias libres de todos los años, pero bueno, dentro de lo que es la AFIP, los trabajadores tanto de impositivo como de seguridad social, no hemos tenido por responsabilidad de Ricardo Echegaray nuestra paritaria. ¡Gracias!